Hola, bienvenidos a una sección saludable de Hamilton Beach. Hoy vamos a preparar unas galletitas integrales con geniales para estas maniendas saludables. Los ingredientes que vamos a necesitar son sal al gusto, un cuarto de taza de aceite, un cuarto de taza de chía o también puede ser linaza, un cuarto de taza de semillas de ajonjolí, media taza de harina de almendras y una taza de abel. Y vean nada más y nada menos lo que vamos a estar usando hoy. Uno de los consentidos de mi cocina y vamos a ponerlo en fusión de freitora de aire porque además el hornero y el freitora de aire. Vean que interesante, ¿no les parece? Ahora tenemos que revolver y luego estirar la masa. Cortamos y vamos a llevar a nuestra freitora de aire, que también es en nuestro horno, 20 minutos a 400 grados y luego solamente coloque sobre ellos lo que quieran y disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!